Sí van a quedar varios maestros sin empleo, me imagino que unos 2.000, 2.000, 3.000 maestros sí se van a quedar sin empleo y sí es una cuestión complicada este asunto. No, es un número exagerado porque hablar de 2.000, 3.000 maestros sin empleo así de manera tajante cuando ya tenían asegurado un sueldo durante todo un ciclo escolar y bueno, el movimiento democrático no pudimos concretar la negociación con Secretaría de Educación de Guanajuato y no pudimos lograr que se les corrugaran.